Dragon Ball Super Hola, soy Goku. Los resultados del entrenamiento del Maestro Roshi están rindiendo frutos. Ahora se debe enfrentar ante los guerreros del Universo 4. Maestro, ¿va a arriesgar su vida solo para lanzar su mejor ataque? ¡No lo haga! Maestro, ¡no se vaya a morir! El próximo capítulo de Dragon Ball Super será una ardua batalla. El Maestro Roshi se arriesga. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!